Plena de orgullo, con el distintivo que la acredita, como Federada Mambisa, Nidia Reguera Fabregá recibió este 13 de agosto en su casa en el municipio de Cruces, promesa de Cienfogos, a una comitiva representante de las organizaciones de masas del territorio. Entre las múltiples actividades de la localidad, por el aniversario 96 de natalicio de Fidel, se reconoció a esta crucense, fundadora del INDER, del Partido Comunista y la Federación de Mujeres Cubanas. Está próximo el 23 de agosto y entonces venimos aquí para darle este pequeño detalle en nombre de todo el pueblo cursero. Una belleza, para mí es un honor, se lo agradezco en el alma. Muy agradecida estoy. Agradecida, agradecida de mi federación y de mis compañeras por el presupuesto. Licenciada en Cultura Física, Nidia se desempeñó como Ámbito Internacional de Atletismo y Nacional de Remo. Además, prestó colaboración en Venezuela de 2005 a 2007. Esta autogenaria mujer de la Pérdida del Sur es hoy la única Cienfoguera viva, fundadora del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Y pese a los años, su amor por el deporte es infinito. Ese deporte es mi vida, fue mi vida, es mi vida. Todavía es mi vida porque estoy viva. Reguera Fabrega, gloria del movimiento deportivo cubano, es símbolo de lealtad, amor y entrega al deporte para los crucenses y los cienfogueros. Forma parte de una generación de féminas de esta localidad, entre las que destaca la heroína de Moncada, Melba Hernández de Rey, que por sus enseñanzas y su legado, son un referente para las nuevas generaciones de la mujer crucense en todas las esferas de la vida. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. Una señora que...